Un saludo muy especial para todos ustedes, la gente, por allá, nuestros hermanos de Centro y Sudamérica, la gente de Salvador, la raza de Honduras, la gente de Guatemala, gracias por acompañarnos de esta única noche, compadre. Compadre, vamos a ver ese programa por ahí, Romina López, el programa de Chagot, los cordones, el programa de Chagot, 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 el programa de Chagot. Compadre, vamos a ver el programa de Chagot, el programa de Chagot. Y el que se sienta bien, mexicanote, creo que se pere un grito, un grito, un grito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!